de que pueda pasar algo de momento y que no haya alguien que te pueda socorrer de repente que tienen que ver con que se ocurrió un robo que las casas de repente están solas, te vigilan muchísimo que asaltan mucho, que tienes que tener cuidado o alguna que otra aclaración a veces que siempre hay que tener cuidado caballero pero en realidad que está pasando en las calles y yo sí sentí que me estaban manipulando el bolso particularmente al vivir en una ciudad como La Habana siempre he tenido la percepción de que vivo en un lugar seguro dentro de lo que cabe y es pensar que vivo justamente en el centro de la ciudad que puede ocurrir asaltos, pueden haber actos de inseguridad de repente pero son cosas bastante aisladas y que siempre me ha dado la impresión de que es un lugar en comparación con otros lugares del mundo que se puede vivir con un poco más de tranquilidad dentro de lo que cabe pero es que últimamente no puedo evitar saltar las alarmas al ver tantas noticias de repente que tienen que ver con que si ocurrió un robo, que si hubo un asalto que si de repente allanaron alguna casa de esto en específico me gustaría estar hablando hoy con ustedes en el vídeo del día de hoy y vamos a ver de manera general en realidad qué está pasando en las calles de esta ciudad bueno, a medida que vayamos conversando sobre el tema podría extenderse tal vez sobre la situación en general del país muy buenos días por acá, bienvenidos un día más al canal yo soy Lisandra y acá les va otro vídeo un vídeo bastante pero bastante importante para muchos de ustedes ya que en su momento han demostrado muchísimo interés en cuanto al tema que vamos a presentar por eso te voy adelantando que vayas compartiendo este vídeo con todo el que puedas para que vaya despejando dudas con respecto al tema que vamos a tratar hoy y justo en el centro de La Habana Vieja también les adelanto que no me encuentro para nada sola hoy me va a estar acompañando una persona muy querida por acá por la plataforma y que en algún momento ha estado por acá por el canal también así que démosle la bienvenida a Yoli que estará con nosotros para compartir un poco de las diferentes perspectivas que hemos tenido las dos con respecto al tema que estaremos tratando el día de hoy en cuanto a la seguridad o la inseguridad independencia desde el punto de que lo mire bueno ya le vamos a estar expresando a nosotros nuestras propias experiencias exacto y bueno la que hemos podido vivir así con respecto a las personas que hemos visto en la calle o una serie de cosas exacto exacto así que prepárense que este vídeo va a estar bastante cargadito de información siéntense ahí, tomen su juguito, tomen su picadera y vamos a empezar y estamos saliendo justo ahora de la misma Habana Vieja porque a veces de repente no tiene sentido ya que es un lugar netamente turístico queremos hablar un poco al respecto de que a nuestra percepción tanto la mía como la de Yoli y ahora les confirmará al respecto la Habana es una especie de ciudad bastante segura y no es una cosa que solamente decimos nosotras como locales también lo dicen muchísimos visitantes de otros países que de repente se ponen a comparar a otras ciudades no sé, de aquí mismo a Latinoamérica y este sitio le sorprende que hay tantas personas caminando con toda la tranquilidad del mundo en cualquier horario del día y se ponen a decir, bueno mira, en tal ciudad, en Bogotá de repente o en República Dominicana o en cualquier otra ciudad o en Cancún por ejemplo en Cancún mismo que nosotros lo decimos por lo que nos dicen las personas no porque nosotros sepamos si ya hemos ido, porque no hemos ido pero nos hablan mucho de que asaltan mucho de que tienes que tener cuidado y entonces aquí no se estila mucho eso de igual forma uno siempre tiene cuidado véanme a mí ando con una cámara con esto de seguridad pero tiene asegurado en la mano porque generalmente por ejemplo nosotras cuando estamos grabando andamos con objetos que son valiosos y que sí tenemos que cuidarnos tenemos que cuidarnos porque tampoco podemos dejar que por ejemplo nos roben que no quiere decir que se ha dado el caso porque por ejemplo yo y Lisa nunca hemos tenido ninguna experiencia que podamos contarles a ustedes exacto, ahora mismo al respecto de inseguridad pero no está de más exacto decirles a ustedes que por supuesto existen de momento sus actos aislados de algún asalto de algún robo incluso en las mismas noticias tú te vas alarmando con todo lo que va saliendo de repente pero que tú directamente no has vivido es simplemente experiencias de otras personas que viven en el mismo lugar que nosotros es importante decirte que a la hora de buscar fuentes de información estadística con respecto a la seguridad en La Habana es muy complicado encontrar datos confiables y recientes pero guiándote por algunos de los que aparecen te das cuenta de que esta es una ciudad segura en sentido general dentro de la región de las Américas aún así debemos tener en cuenta que el contexto económico y social en Cuba ha cambiado muchísimo al punto de empeorar bastante y no es lo mismo leer lo que alguien te escribe a nivel general a vivir directamente la experiencia de cómo se comporta actualmente la vida diaria por acá lógicamente el lugar en donde te encuentres ubicado en el momento tiene muchísima influencia y la hora del día no es lo mismo caminar a plena mediodía por acá por el centro de la ciudad por acá por el boulevard de Centro Habana que andar caminando en una calle apartada de un municipio como la Liza o San Miguel del Padrón por ejemplo caminar por las calles de Buenavacoa también puede ser un tanto peligroso si estás por ejemplo de horas de la noche e incluso por el día también ha sido peligroso en algunas ocasiones que le ha pasado como decía Liza algún evento aislado a alguna determinada persona que eso no se descarta por eso es que siempre hay que tener cuidado caballero pero generalmente también Liza porque solamente estamos hablando de robos o de asaltos tipo estas cosas pero no estamos hablando de la seguridad también en general exacto yo le estaba haciendo referencia con el tema de que acá como las armas de fuego legalmente no están permitidas y las personas no tienen mayor acceso a este tipo de objetos como en otros lugares del mundo podemos estar de cierta manera tranquilos en cuanto a este tema pero sí tengan en cuenta que cualquier cosa puede pasar por eso pues aquí puedes caminar por las calles con total tranquilidad de hecho yo estoy con una cámara ahora mismo y yo aunque la tengo así pero yo estoy tranquila ¿sabes? claro porque teniendo en cuenta esto que le acabamos de decir del tema del acceso a armas de fuego también recientemente hubo una especie de acto se fue a noticias ya hubo alguna que otra aclaración y es muy común escuchar que este tipo de actos tan específico ocurra por alguna especie de ajuste de cuentas por alguna relación que mantienen como tal las personas que lo cometen sí porque es importante decir también lo que ocurrió en Matanza hace muy poco tiempo exacto y es que no voy a decir la palabra porque es que YouTube lo hizo pero de momento lo puede censurar una familia fue asaltada y llegó al máximo punto exacto y entonces desgraciadamente supuestamente es como dice Lisa a veces por ajuste de cuenta porque generalmente esos casos son de personas conocidas son de personas que que tienen algo ¿sabes? no es como un hecho al lado de que están asaltando casas así que sí lo hay también exacto sobre todo en zonas un poco más aisladas como municipios de playa que las casas de repente están solas te vigilan muchísimo tengan en cuenta eso pero como tal tú andar por la calle y que de repente se te aparezca alguien súper random al azar asaltarte eso es un poco más complicado de ver ahora mismo y aquí les vuelvo a hacer otro disclaimer porque sé como por lo general se suele tomar este tipo de información que estamos tratando en el video del día de hoy esto específicamente que les estamos explicando es una percepción general que hemos tenido nosotras a lo largo de nuestra vida viviendo de manera local acá en La Habana, Cuba pero les decía en un principio y les he mencionado en un montón de videos que la situación económica y social en Cuba ha empeorado mucho teniendo en cuenta lo mucho que ha aumentado la escasez que han aumentado muchísimos problemas sociales y ciertas situaciones van aflorando poco a poco por eso te digo que puede ser que estés en el centro de La Habana Vieja o en el centro de La Habana te sientas bastante seguro pero nunca te confríes completamente ten esta ciudad en cuenta como cualquier otra ciudad del mundo en la cual los habitantes estamos aprendiendo a convivir con ciertas carencias con ciertas situaciones diarias que hoy en día no se sabe cómo tratar yo le comentaba a Yoli que cuando yo estaba en la secundaria muchísimo más chiquita era muy común por acá sobre todo por centro de La Habana y por los alrededores del centro turístico de acá de Cuba había ciertos locales como tal que se dedicaban de repente a cometer los famosos arrebatos que en su momento se hicieron muy noticia por acá por Cuba por acá por La Habana y creo que estaba bastante relacionado con todo el tema de la situación que se vivía durante esos años por acá por Cuba y que a la gente, a los extranjeros le arrebataban, le quitaban de las manos lo que sea que tuviese que el bolso, la cámara artículos de valor como tal que se exhibía por ahí digamos y lo arrastraban por el piso yo llegué a ver eso y me daba eso muchísimo, muchísimo miedo yo nunca llegué a ver eso pero no es menos cierto también que la situación en Cuba ahora está mala igual está bastante crítica realmente así que, pero bueno yo no he tenido la posibilidad de ver ningún acto de eso y tampoco escucho mucho al menos con los extranjeros no, ya no tanto yo no lo escucho porque yo tengo entendido que las personas que se meten con los extranjeros aquí en Cuba sufren bastante no es como decir robarle un teléfono a un cubano si tú le robas un teléfono a un extranjero ya te metes en tremendo lío y yo creo que hasta cárcel y todo sí, sí, sí yo creo que en cierta medida por este tipo de actos que ocurrían acá en La Habana fue que empezaron a salir leyes de ciertos momentos que penalizaban bastante a las personas que intercambiaban por los extranjeros por las personas que llegaban de otros países de repente y creo que era en tal para digamos, estar equivalente al tema de la crisis y a proteger a los turistas que son aquí pieza sagrada de nosotros aún así no te quedes con mi experiencia personal en la cual yo o Yoli en este caso hemos vivido ninguno de estos actos de asalto o de violencia como tal en La Habana porque sí es cierto que se han incrementado también las noticias en la cual han asaltado o han arrebatado objetos de valor a los locales por acá por algunas zonas de la ciudad ya sea que estén en horarios avanzados del día o tal vez estén en zonas un poco más apartadas y hasta ahora les he estado hablando a ustedes de todo el tema así desde una panorámica general pero hay cosas de las que hablar muy puntuales también que de repente te pueden dar miedo viviendo en una ciudad como La Habana por ejemplo yo les digo a Yoli siempre que andar con una cámara como la de ella puede darme miedo y ir llamando la atención por ahí y de repente uso más la mía y siempre ando para todas partes caminando con mi camarita pequeña sin llamar mucho la atención manteniendo un bajo perfil pero sí hay que tener siempre mucho tanto con esas cosas porque ya Yoli les mencionaba antes que como la situación y la crisis está cambiando tanto tú no sabes en sí por lo que le puede dar a las personas por ahí claro por ejemplo a mí también me da miedo y yo cada vez que voy a grabar siempre grabo acompañada si no es con Lisa está dando un amigo que me acompaña o con mi prima pero nunca sola porque sí me da muchísimo miedo de hecho ya ahora yo terminé de grabar parte del video y ya guardé la cámara ya rápido ya rápido porque uno puede estar tranquila tener la percepción de que todo está en calma pero uno nunca sabe lo que se está produciendo por ahí realmente entonces hay que tener esa cierta precaución mientras vas caminando y lo otro que también de repente me puede dar miedo es andar caminando por las noches por acá por La Habana es que coincidimos en todo el tema de las calles tan desoladas sobre todo con la crisis de combustible de transporte hay muchas calles que de repente te las encuentras completamente vacías no ves a nadie por toda la calle y eso de repente te hace sospechar de que pueda pasar algo de momento y que no haya alguien que te pueda socorrer o yo que sé es que las calles se ponen súper oscuras súper desoladas porque la gente no sale no hay ni luces no hay nada y entonces ¿qué va? cuando más estuve viviendo en La Habana si mira Johnny nos puede hablar un poco al respecto de comparar ambos puntos de la ciudad tanto el centro como otros municipios más alejados si yo estuve viviendo aquí en La Habana dos meses y nosotros no salíamos de la casa sobre todo por las noches por las noches no salíamos de la casa porque que va no queríamos arriesgarnos y allá por mi casa yo sí estoy más tranquila allá sí hay más tranquilidad hay más tranquilidad para el campo es que hay mucha mayor es que hay mucha mayor concentración de personas dentro de este pedacito centro Habana es bastante pequeña si lo comparamos con otros municipios pero igual hay mucha gente ahora mismo ay Dios fíjense ustedes hemos cambiado completamente ahora de panorama desde La Habana hasta El Vedado desde Centro Habana hasta El Vedado y para agarrar Darcy ahí en Centro Habana también se está pasando tremendo trabajo para agarrar ya no dice para coger si no porque los mexicanos me malinterpretan un saludito grande a los mexicanos que me dan muchas gracias para coger que decimos coger taxi para todos lados coger la guagua coger el taxi pero sí para montarnos en taxi pasamos trabajo imagínense ustedes a qué nivel ha llegado todo el tema de la crisis del transporte ya estando en El Vedado la percepción con respecto al tema de la seguridad puede cambiarte bastante porque es que esta zona te puede a lo mejor parecer más segura te encuentras con casas acercadas con una configuración diferente pero ya aquí llego a decirte que no te confíes tampoco tanto porque igual pueden pasar ciertos actos aislados de repente o yo que sé eso sí incluso en el día te encuentras muchísimas calles desoladas al nivel de desolación que les he mostrado antes por las noches por ahí por Centro Habana no sé a Yoli qué le parece Yoli suele venir un poco menos al Vedado yo siempre ando del Vedado para Centro Habana sí el Vedado siempre está más desolado que el Habana el Vedado siempre está mucho más desolado y ya si te vas para playa qué te voy a decir y con esto también intento decirte que tampoco te confíes de este tipo de zonas que pueden parecerte de repente de un mayor nivel de vida donde viven a lo mejor personas un poco más desenvueltas económicamente que parezca un barrio residencial y un poco más seguro no porque incluso estando en zonas como playa o en el Vedado existen personas que se dedican a cometer ciertos delitos como colarse en casa para robar o allanar ciertos lugares tal vez incluso cometer asaltos y que simplemente nadie te escuche porque estás un poco más alejado del centro y hay menos personas caminando de un lado a otro en fin que tampoco te guíes por las apariencias en estos lugares no 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 por favor por favor por favor ay Dios tiene su truco Dios padre Dios mío el taxi del que nos acabamos de bajar yo creo que se estaba deshaciendo en pedazos era una especie ahí vamos adentro como sardina también porque eso íbamos definitivamente en una lata el taxi iba empatado todo iba amarrado las puertas para abrirla y para cerrarla era con un truco las ventanillas también aquí la gente hace magia con carros como está esto y aprovechando que estamos por aquí otro punto que sí o sí tendríamos que tocar acá en este video es la seguridad en el transporte público entre otra de las noticias que más he visto últimamente con respecto al tema de la inseguridad es la cantidad de robos y de asaltos que han ocurrido en las guaguas en el transporte público en general ahora que me acuerdo yo sí tuve una experiencia de eso se me había pedido yo un día venía en el P11 y el P11 venía repleto de personas repleto y yo venía con un bolso y yo sí sentí que me estaban manipulando el bolso como que todos están tocando y te están tocando el bolso y te metieron y yo sí me estaban tratando pero nunca me hicieron nada porque yo me di cuenta que me estaban en eso y yo no sé cómo me reaccioné pero yo me molesté y me puse a temblar y entonces yo creo que le dije tipo Eva pero ¿qué tú haces? échate para allá te llamaste la atención pero sí como que gritó un poquito para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando y entonces al final el hombre se quedó como que fue caminando rápido para la puerta ¿sabes? para quedarse pero ya salió de ahí de al lado tuyo y salió de ahí no, yo me fui también mija, esto también es muy común y era un hombre alto mamá un hombre alto que miedo imagínate yo de nada que miedo yo por lo general cojo casi siempre las mismas rutas pero es que hay guaguas que si se van repletas de personas por un trayecto bastante largo y muchos suelen aprovechar esta situación y este repello y es que el P11 es una guagua que es súper grande y además pasa por el túnel imagínate tú ahí se pone oscura se pone oscura y la gente aprovecha hay que tener muchísimo cuidado con esto por eso para utilizar el transporte público hay que ser lo más local posible hay que conocer realmente cómo es que se mueve todo el tema por acá por Cuba y yo lo que siempre le digo a la gente es que me la mochila para adelante y pendiente de todo ahí dentro y bajarte lo más rápido posible o que te toque porque hay que estar a la viva con este tema en sentido general si medimos a Cuba sobre todo la ciudad de La Habana comparándola con otras ciudades de la región de las Américas podemos considerarla como una ciudad relativamente segura pero esto no indica de manera absoluta que no puedan ocurrir ciertos actos de inseguridad porque quién me diría a mí que estaría leyendo noticias como esta sobre el lugar en el que siempre he vivido hay que tener en cuenta todas las situaciones críticas que han estado ocurriendo en Cuba en los últimos años con respecto al contexto económico político y social de la isla y que todo en este contexto agravado trae consigo consecuencias que pueden denotar inseguridad y que la percepción de riesgo en las calles aumente considerablemente uno no sabe con una crisis o con ciertas presiones lo que pueda aflorar en determinados momentos y eso es con lo que estamos conviviendo y descubriendo ahora mismo y sobre lo que les iré trayendo en algún momento más actualización porque todos los días tenemos noticias completamente diferentes creo que hoy hemos traído como tal bastante información o la suficiente como tal para ponerlos en perspectiva de cómo se está comportando el tema de la seguridad por acá sobre todo por las calles de la Habana desde diferentes puntos de vista desde perspectivas en las que Yoli por ejemplo ha vivido en varios puntos de la ciudad y puede contarnos un poquito más de cómo ella ha vivido este tema alrededor y bueno que básicamente yo creo que no es tan diferente a otros países exacto siempre hay que tener cuidado a final del día siempre hay que tener cuidado por mucha percepción que tú tengas que puedes ser seguro tienes que estar un poco alerta porque puede ocurrir cualquier cosa y sobre todo donde te encuentras en un lugar tan masificado de repente y nada creo que voy dejando por acá el video del día de hoy recuerden que por el canal de Yoli estamos dejándoles un video súper bueno de esos que a ustedes les interesan tanto los veo en el siguiente muchas gracias Yoli por llegarte nuevamente por acá por el canal un beso muy muy grande y cuídense por ahí chao